La mañana de este sábado 23 de septiembre, la alerta sísmica despertó de nueva cuenta el temor en la Ciudad de México. Según información del Servicio Sismológico Nacional, se registró un movimiento telúrico de magnitud de 6.1 grados con región epicentral a 7 kilómetros al oeste de Unión Hidalgo, en Oaxaca. Con la alerta de este nuevo sismo, al instante fueron suspendidas de manera momentánea las labores de rescate que se llevaban a cabo en las estructuras colapsadas en las que se han mantenido de manera continua los trabajos de búsqueda de personas con vida. A través de su cuenta de Twitter, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que el sismo fue percibido de manera ligera en Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Tabasco. Asimismo, informó que hasta el momento no se reportan afectaciones, sin embargo, se continúa con el monitoreo. Por su parte, la Presidencia de la República hizo un llamado en Twitter a que la población mantenga la calma, revise su vivienda y, de ser necesario, no ingrese y la reporte a las autoridades. El sistema de transporte colectivo Metro comunicó que el servicio opera de manera normal en toda la red, excepto en las cuatro estaciones en rehabilitación de la línea 12. Con información de Susana Cerezo, Notimex.